Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 33. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Proclamad conmigo las grandezas del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libro de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Qué hermoso o qué consoladoras estas palabras del Salmo, hermanos. El Señor nos libra de todas nuestras angustias. Es común en la vida tener angustias, preocupaciones. Pero recuerda que hoy el Señor te alivia de tus angustias. ¿Cómo? Con su palabra, con su mensaje de fe, con la vida de oración. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículos 19 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma lo roen, donde los ladrones abren boquetes y lo roban. Amontonad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se lo roan. Ni ladrones que abran boquetes y lo roen, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánto será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué difícil es entender qué es lo importante en la vida. Es muy difícil. Ya lo decía mi fundador Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que no hay nada tan importante en la vida como ver claro, aunque sea una sola vez. Con una sola vez que en la vida veamos claro, ya estaremos orientados y sabremos cuál es la meta y qué es lo que tiene valor, qué es lo verdadero. Cuando tenemos esa claridad, ya nos daremos cuenta de que lo importante es atesorar para el cielo. Cuando uno está en esta vida, le resulta muy difícil esto y tiende a confundir las cositas urgentes del cotidiano vivir. Confunde eso urgente con lo importante. Pensando que lo urgente es lo importante. Hay que pagar el recibo del agua, hay que comprarle unos zapatos al niño. Esas cositas urgentes que sí o sí hay que hacerlas, las confundimos con que esto es lo importante. ¿Qué es lo importante que tienes para hacer hoy? Haz el ejercicio. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es lo importante que tienes para hacer hoy? Entonces vas a decir, uy, tengo que ir al médico, bueno, ya voy saliendo para el trabajo. Esas son cosas urgentes. Pero lo que tú tienes que hacer hoy, que sí es importante, es ser feliz. No ir a trabajar, eso no es lo importante. No ir a comprar los zapatos, no ir al médico. Eso es urgente y como es urgente, tendrá que hacerse porque no hay otra opción. Pero lo que es importante es lo que a veces dejamos de hacer. Como por ejemplo, muy espirituales, la Biblia, la palabra, congresos, retiros espirituales. Y qué bueno, pero de pronto vivo eso como en la urgencia, pero olvidando que lo importante es de ahí sacar un fruto para cosechar en la vida eterna. Que yo tengo es que atesorar para el cielo. De pronto me la paso toda la vida haciendo retiros espirituales, pero atesorando tesoros como el que, digamos, en la casa de mi primo Julio. Ellos han sido atletas toda la vida. Mi primo tiene muchas medallas. Ya mi primita hija de mi primo tiene muchas medallas. Entonces, uno va y está la cantidad de medallas pegadas en la pared y en varios lugares porque son trofeos y medallas por todo lado. Y esto, ah, esta fue de tal carrera. Y esta, ah, esta fue en tal ascenso. Y esta, ah, fue subiendo a la torre Colpatria. Yo, ver, cuántas competencias. Entonces, podemos vivir la vida espiritual como atesorando para esta vida. El retiro a sanación interior, ah, sí, yo ya lo hice. Y la renovación carismática, sí, yo voy a la renovación carismática. Y la red de intercesión, ah, sí, yo estoy suscrito. Y una serie de actividades. Y he ido a los congresos diosesanos. Y he hecho cuánto retiro, pero como trofeos. Pero he atesorado para el cielo. Además de participar de esas cosas, ya estoy atesorando para el cielo. Fíjense que puedo estar en las cosas de Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuidado con confundir las cosas urgentes con las importantes. Pensando que si hago lo urgente, ya hice lo importante porque lo urgente era lo importante. No, lo urgente siempre estará. Pero hay que saber hacer esa distinción para que sepas que al final de la jornada será urgente trabajar, claro, para sustentarte. Pero si con ese fruto de tu trabajo no le diste comida al pobre, no hiciste limosna, no hiciste lo importante, no atesoraste para el cielo. Si al final de la jornada fuiste de mucha oración, pero sin frutos de conversión, pues la oración estuvo bien, pero parece que le faltó a esa oración porque te dirá, Santiago, muéstrame esa fe sin obras que yo con mis obras te digo cómo era mi fe y mi oración. ¿Me hago entender? Es caminar en esa dinámica de que, a ver, ¿qué estoy atesorando para el cielo? ¿Qué fruto estoy dando para el cielo? No basta con casarse, con ir delante del altar y, Padre, bendiga nuestro matrimonio y se jura en amor eterno. Hay que educar a los hijos en la santidad de la fe católica. Hay que invertir en la relación para que sea una relación que produzca espiritualidad, donde se va a misa los domingos. Una familia donde la pareja una vez al año se van de retiro de pareja. Hay que invertir en ese matrimonio. O sea, no falta con atesorar ahí las fotos y la realidad de firmar y nos casamos. No, hay que producir para el cielo, atesorar para el cielo. Que cuando llegues delante de Dios, Dios te diga, mira, muy bien, pasa el banquete de tu Señor porque a tus hijos los educaste en la fe, estuviste pendiente de los bautismos, de la primera comunión, de que no dejaran de lado la fe. Tuviste paciencia, diste fruto de evangelizar al vecino, compartías el evangelio y una serie de cosas que fuiste atesorando en el cielo. Normalmente esas cosas que se atesoran en el cielo no son tan tangibles, no nos damos cuenta. Y también hay que tomar conciencia de ello. Estoy haciendo esto para el cielo. Esto no tendrá paga acá en la tierra. Doy una limosna, hago un ayuno, está atesorando para el cielo. Estoy haciendo actividades con un sentido de cielo. Y para hacer eso tengo que tener conciencia. Porque me puede pasar como a dos obreros que estaban levantando una pared con bloques, con ladrillos. Y llega alguien y le dice a uno, ¿qué estás haciendo ahí? Y dijo, pues no ve, estoy pegando ladrillos acá, haciendo una pared. Ah, qué bien. Y pasa el otro. ¿Y usted qué está haciendo? Que estaba haciendo lo mismo. Y dice, estoy construyendo una catedral. Vea, le llamó la atención. Estaban haciendo lo mismo, pero este tenía una mentalidad de estoy pegando ladrillos. El otro tenía una mentalidad de estoy construyendo una catedral para Dios, para el culto a Dios, para la gente. Estoy construyendo una obra de Dios. Asimismo, puedo hacer muchas actividades espirituales, pero no con el sentido del Señor. Esto es para el cielo. Señor, esto lo ofrezco para ti porque creo en la vida eterna. Señor, me voy a practicar una obra de caridad para tu gloria, atesorando en el cielo. Señor, no me voy a comer el helado que quisiera comerme y mejor voy a comprar unas cuantas libras de arroz y le regalo a la familia que no tiene para comprar arroz aunque yo no me coma el helado. Eso es atesorar para el cielo. Tarea para este día. Toma conciencia de qué es lo importante de tu vida. Y lo importante no son esas cositas cotidianas que estás haciendo con urgencia que hay que hacerlas. Lo importante es ganarse el cielo. Lo importante es con esas cositas cotidianas y dando cuota inicial para el cielo. Darle sentido de eternidad y para eso hay que tomar conciencia. O estoy pegando ladrillos o estoy construyendo la vida eterna. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. El Señor es un gran